¿Qué es la justicia antiguo régimen? El curanderismo podía entrar dentro de la hechicería, la herbolaria también, ciertas prácticas religiosas heterodoxas, todo eso podía entrar en el campo de la hechicería, suscitando de manera alternativa temor y desprecio de acuerdo a cuál fuera la composición del tribunal que juzgaba estas actividades. Yo me ocupo de una región particular que en la colonia se llamaba el Tucumán, así genéricamente, y que administrativamente correspondía a todas las provincias de la actual noreste argentina. Estamos pensando entonces en una zona en la cual no existieron ni campañas de extirpación de idolatría como en los Andes Centrales, y donde la Inquisición tenía una actuación sumamente deni. Lo que había era un comisariado que estaba en Córdoba que recepcionaba denuncias que eventualmente mandaba al Tribunal del Santo Oficio en Lima. Por lo tanto, aunque la justicia eclesiástica podía ocuparse del delito de hechicería, de perseguir el delito de hechicería, en la práctica fueron las instituciones civiles las que se ocuparon de perseguir ese delito. Y cuando hablamos de las instituciones civiles pensamos en los cabildos. Los cabildos tenían muchas funciones, fundamentalmente la función de lo que se llamaba el regimiento o el gobierno o la administración, y, por otro lado, la función de la justicia en primera instancia. Se suponía que si había una apelación o que si se trataba de un pleito de mayor cuantía, o si había que aplicar tormentos, algo que era perfectamente legal en la justicia del antiguo régimen, era necesario pedir un parecer letrado, o era necesario dirigirse a la audiencia de charca, bien letra. Pero, en la práctica, esto rara vez se hacía. ¿Qué es lo que nos dice el conjunto, la muestra de estos procesos contra hechiceros? Bueno, la primera cosa que nos muestra es que hay un perfil bastante definido de acusado de hechizar, de hacer daño a través de la magia. Y es un perfil que no se aparta demasiado desde otras regiones americanas y tampoco del perfil típico de la época de la brujomanía europea. Primero y principal, las mujeres están predominando de manera abrumadora entre los acusados. Las mujeres, dentro de las mujeres, y ahora sí estamos pensando en americano, por supuesto, las indias y las negras, pero sobre todo las indias, y las indias de pueblos de indios, en el caso de Santiago del Estero, normalmente mujeres de edad madura, quiero decir mujeres de entre 40 y 50 años, hay algunos casos, y voy a desarrollar algunos de una jovencita, pero son más las excepciones. Normalmente es una mujer madura y es una mujer sola, es decir, es una mujer viuda o más comúnmente una mujer soltera, soltera con hijos muchas veces, pero una mujer en todo caso que vive por sus medios y que no está sometida a ninguna tutela masculina. En la mayor parte de estos procesos están interviniendo médicos y lo están haciendo en dos roles diferentes. Y cuando hablo de médicos, estoy utilizando la palabra que aparece en los procesos. Obviamente no estamos hablando de médicos diplomados ni de nada que se le parezca. Entonces, en dos roles aparecen estos médicos. Por un lado, diagnosticando el carácter preternatural, o sea, el carácter de accidente extraordinario de la enfermedad o de la muerte. Esta persona no murió o no está enferma por causas naturales, sino por causas preternaturales, que tienen que ver con el daño. Entonces, ahí tenemos un perfil muy nítido. ¿Quiénes son los que diagnostican? Generalmente son hombres, generalmente son personajes externos a la comunidad, y generalmente son personajes que merecen la aprobación, o por lo menos la tolerancia, de las autoridades judiciales. Entonces, este es uno de los roles. Otro rol, en realidad, es el que involucra a algunas de las acusadas de practicar la hechicería, que se están desempeñando simultáneamente como médicas. O sea, en otras palabras, hay hechiceras, que en realidad son médicas que resbalan hechiceras, porque ha existido en el interín alguna curación fallida. Como resultado de todo esto, como resultado de todo esto, se produce una diferencia de género bastante importante. Normalmente, los hombres no son sujetos sospechosos de practicar la hechicería, y las mujeres sí. Lo que yo voy a hacer es desarrollar y analizar cuatro casos, cuatro ejemplos, que llevaron adelante las autoridades de los cabildos de Santiago del Estero y de San Miguel de Tucumán. Dos son casos tucumanos, otros dos son casos santiaguinos. Son corrientes de 1688, el más temprano, 1718, 1720 y 1728. En el conjunto del corpus que yo tengo, del corpus documental, de la muestra documental que yo tengo, se trata de casos tempranos. El corpus que yo llegué a reunir con casos de todo el noroeste argentino, pero que en su mayoría me conducía a Santiago del Estero en primer lugar y a San Miguel de Tucumán en segundo lugar, es de unos 30 casos aproximadamente. Entonces, estos casos son bastante tempranos, en la medida en que lo más aguerrido de la pelea contra la hechicería va desde el fin del siglo XVII a 1740. Antes de entrar a desarrollar los casos, quiero aclarar una cosita, y es que en Santiago del Estero lo más común fue que la justicia iniciara de oficio las investigaciones, lo cual también nos está hablando de una particular preocupación de la justicia capitular de esa cabecera. Mientras que en San Miguel de Tucumán normalmente hay un querellante que es también el que está actuando como fiscal y que además le va a dar un tono bastante particular al asunto porque cuando hay un querellante normalmente el querellante es el amo de la persona a la que se está inculpando. En todos los casos, los procesos empezaban con una información sumaria, se buscaban testigos para acumular datos sobre los hechos. A veces esa información sumaria era muy extensa y hay que decir que en estas informaciones declaraba media humanidad, gente de las condiciones sociales más visibles. declaraban gente que eran pares del reo y de más se está decir que el reo, como se ha dicho, las reas, dado que son muy pocos los que eran involucrados en procesos contra, en procesos de hechicería, eran todas pobres y gente de servicio, como se decía en esa época, mientras que quienes atestiguaban contra estas mujeres eran tanto de su misma condición social como de otras condiciones sociales. Bien, entonces, empiezo a desarrollar el primer caso, que es el caso de Luisa González, una india de San Miguel de Tucumán, como dije, es el proceso más temprano, en 1688, y es el único que tengo en mi muestra que es iniciado por la justicia eclesiástica. Hay que decir una cosa, el delito de hechicería era un delito de lo que se llamaba mixto fore, es decir, era un delito a la vez religioso y civil, digamos. Entonces, la institución que llegaba primero era la que se ocupaba. Sin embargo, en mi corpus lo que me encuentro es que es muchísimo mayor la actuación, bueno, de hecho este es el único caso que tengo, de la justicia civil que de la justicia eclesiástica. En este caso, la querellante, una señora que se llamaba Doña Laurencia de Figueroa, denuncia frente a un sacerdote que pasa muy rápidamente el caso a la justicia secular. Entonces, lo que dice la querellante es que esta india de encomienda, esta india de la encomienda de su marido había maleficiado a su hijo hinchándole el muslo izquierdo. Entonces, le pide al cura que obligue a Luisa a declarar, y ahora cito entre comillas, la fuerza del encanto y con lo que se puede desatar y el condigno castigo. Y le dé el condigno castigo. O sea, está esta idea de que hay un dispositivo mágico que es lo que mantiene al enfermo en esa condición y que una vez que ese dispositivo mágico se descubre, se puede terminar con el beneficio. Bueno, ¿y quién proporciona la prueba más importante? La proporciona, y acá viene uno de nuestros médicos, un adivino, que también es un indio y que se llama Pablo y que es convocado por la querellante, por esta española. Pablo había identificado a Luisa como autora y se disponía a encontrar este encanto que tenía enfermo a la hija de la querellante. Y lo encuentra. Ese encanto resulta que era un sapo que tenía una pata atada y que estaba enterrado abajo de la cama de Luisa. Entonces, en este punto es que el caso es trasladado al brazo secular, la querellante se aparta del proceso y apodera a un vecino. Cambios que son completamente desfavorables para Luisa que, una vez que se confiesa inocente, es enviar al potro de tormento para que confiese la verdad. Esta idea de que el santo oficio de la Inquisición era peor que las autoridades civiles en el juicio de estos casos, en el juzgar de estos casos, es una idea falsa. En realidad, era un tribunal bastante increbro de los casos de hechicería, especialmente en el siglo XVIII. En cambio, los vecinos de Santiago del Estero y los vecinos de San Miguel de Tucumán, eso sí, que era mejor que no te hagan. Entonces, algo que es común también a la dinámica de la mayor parte de los otros casos contra hechiceros, una vez que que se, entre comillas, comprueba un delito mágico, empiezan a llover otros posibles delitos mágicos del pasado, de la misma autora. Por ejemplo, a Luisa González le achacan el hechizo que le habría hecho a una india dándole a beber un vaso de vino en el que flota un misterioso pinito de algodón. Entonces, la convidada toma este vaso de vino y, entre comillas, un gran dolor en el corazón deprimió los sentidos, no como embriagada, sino una gran desficción, y se le quitó la vista y cayó por muerta al pie de un agarro. Todo esto había ocurrido en una fiesta, en la fiesta de Santa Rosa, frente a una multitud. Y esta es otra cuestión que está jugando un papel muy importante. Y es la cuestión de lo público, de cuando estos hechizos tienen lugar públicamente y frente a una multitud de gente. Entonces, ¿cómo puede interpretarse este caso? Bueno, hay una cosa que es, que vale suyo. Uno podría quedarse con la imagen familiar de una denunciante poderosa e influyente, como es el caso de la querellante versus una india pobre. Esta es una verdad de sentido común en un punto. Sobre todo, lo es en un contexto en como dije, todo el mundo creía, o eran muchos los que creían en la eficacia de los hechizos. A mí me parece que en este caso el punto más importante es que está en otro lado y es justamente que es un caso de hechicería que lo que nos está revelando son conflictos muy intensos que se están dando a nivel horizontal y que quizás sean todavía más intensos que los que se están dando a nivel vertical. Por eso era que, y esto lo dice Luisa, la habían entregado a sus parientes. Esa es la frase que ella usa. Me entregaron mis parientes. Por tanto, a la querellante le alcanzaba con hacerse eco de una versión que era compartida por todos. Y no es indiferente que este Pablo, el adivino indígena, fuera, según Luisa, alguien con el que se habían tratado de hermanos y no habían tenido diferencia en él. El otro punto interesante de este proceso es justamente este Pablo. ¿Qué sabemos de este personaje, de este Pablo? Cuando se instruye la sumaria se le pregunta a él y ahora nuevamente abro con ella si era divino o si sabe las cosas ocultas y se conoce a los que están enhechizados si se da cuenta de que una persona está enferma por haber sido hechizada. Y Pablo dice que sí y se identifica a sí mismo como, y nuevamente abro con ella, adivino, saborí, descubridor de hechicero y médico de hechizo, pero también de enfermedades naturales. El tipo cubría todo el espectro. Saborí eran los que encontraban objetos perdidos. ¿Cierto? Ya sabemos que los españoles involucrados en el proceso creían a ciencia cierta en las habilidades de Pablo y probablemente el encomendero lo hubiera presentado como, lo habría presentado como un auxiliar de la justicia. Pero la cosa interesante es que a Pablo no acudían solamente los españoles, acudían también sus pares de los pueblos de Inglis. ¿Qué es lo que nos dice Pablo al respecto? Comillas. Siendo muchacho este declarante, le preguntaban los caciques por los hechiceros que había y este declarante los conocía y los declaraba y que dichos caciques ajusticiaban a dichos hechiceros y acá no había proceso ni nada de por medio y que esto es público entre los suyos. Por otro lado hay que decir que los caciques se habla del cacique de Tocco, del cacique de Gastona, pueblos de Inglis muy pequeños de la jurisdicción de San Miguel de Tucumán seguían siendo sus principales referentes y de alguna manera Pablo los presenta como sublegitimadores frente a los palindones. Por lo tanto lo que quiero dejar en claro con este ejemplo es que la persecución de hechiceros no era solamente una obsesión de los hechiceros era también una obsesión de los caciques de los alcaldes de los pueblos de Indios y también del conjunto de los pobladores y en este caso yo arriesgaría que quizás se utilizó a la justicia española desde el pueblo de Indios para dirimir un conflicto interno. Caso 2 Clara el de Clara también es un caso de San Miguel de Tucumán de 1718 en este caso y también aquí tenemos un proceso que empieza a pedido de parte hay una querellante una querellante que es una española aunque la mala fama de esta Clara no había sido alimentada por sus parientes como en el caso de Luisa sino por la propietaria de su marido que es un esclavo de esta Josefa Román que es la querellante y a esta Luther le estaba chacando varios fines la enfermedad la enfermedad del marido de la querellante la muerte de dos cariáticos negros la muerte del hijo de la acusada y sobre todo la enfermedad de las dos sobrinas de la querellante que se encontraban gravemente enfermas y sus belirios nombraban a la India y le decían Clarita no que hacer es Clarita no que hacer en realidad la prueba de alguna manera más importante tenía que ver con esto con que estas muchachas enfermas decían Clarita apartate Clarita apartate bien y nuevamente lo decían frente a mucha gente digamos hay nuevamente un espectáculo la hechicería es un hecho público se produce en un ámbito público y son la prueba más subida entonces se hace la sumaria cinco testigos abonan parcialmente las hipótesis de esta doña Josefa Román entre ellos la nuera y el hijo de la rea acá estamos hablando de una persona que vive en la casa de quien la está acusando y quien la está acusando lo hace entre otras cosas porque esa persona es un otro cultural entonces ignora muchas de las cosas y sabe que esa persona tiene acceso por ejemplo a la preparación de la comida tiene acceso a las prendas a la ropa y se suponía que los hechizos solían entrar por esas vidas entonces también en este caso están interviniendo médicos como en casi todas dos médicos dos médicos que son auxiliares de la justicia como en el caso de 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 el primero es un adivino y también es un adivino indígena es el indio Juan Corredor de Choromoros el segundo en cambio es un curandero más tradicional no se nos dice su condición socioétnica pero probablemente se tratara de un mestizo que diagnosticaba y trataba a sus pacientes con remedios caseros y que además es el que se está ocupando de estas sobrinas enfermas de doña Josefa Clara va a declarar dos veces y va a aludir a la visita de Juan Corredor el indio de Choromoros y va a considerar que es este indio el que le está creando la mala fama en una acusación por hechicería el crédito la pública fama como se dice en los papeles antiguos era una de las cartas más importantes una de las evidencias de culpabilidad más fuertes entonces lo que dice Clara es esto textualmente habiendo oído doña Josefa Román a los Choromoros fíjense que interesante es la española que se está yendo hasta el pueblo de indios a consultar a este adivino indígena cogió un indio adivino y habiendo mandado a hacer chicha y encerrado a dicho indio en su aposento le dio de beber el tipo el tipo está tomando chicha probablemente con alguna cosita mezclada servil coro chamico alguna de esas cositas y es a partir de esto que está alineando le preguntó a dicho indio que si su marido estaba en hechizado y que respondió a dicho indio que sí y asimismo preguntó si sus hijos también estaban en hechizados y respondió que sí y preguntándolo que si esta declarante los había en hechizado dijo dicho indio que sí es decir dice todo lo que esta mina quiere escuchar ¿cierto? en todo caso para la rea todo era el producto de la mala creencia dice ella su ama le crea mala fama y tiene la confirmación de este adivino y ella también tenía su hipótesis sobre la enfermedad de las orinitas para ella simplemente se trataba de que el médico les había dado a estas muchachas demasiadas medicinas y les había hecho mal y de hecho al parecer es este médico Vallejos el que trama este experimento convoca a un montón de gente y cadea a las chicas enfermas con la presunta malefactora hay 20 personas congregadas alrededor de el hecho de que estas enfermas y todos los testimonios repiten lo que ven y es que cuando Clara ingresa al dormitorio las enfermas se enloquecen parecen poseídas una pide un cuchillo para matar a la India la otra se cubre el rostro las dos acusan a la hechicera gritando y esto también es interesante en lengua de indio gritan en quecho en quecho están abusando bueno como termina la cosa Vallejo desliga su responsabilidad de los hechos y dice que él es médico sí pero que cura con remedios caseros y que no sabe que con los hechizos él no puede que no puede remediar hechizos y que justamente la prueba de que lo que estas chicas tenían era un hechizo era que sus remedios no funcionaban si sus remedios no funcionaban entonces la causa era preternatural en resumen frente a las fuerzas del mal que representaban las hechiceras las que producían el labio en los dos casos que acabo de analizar tenemos ejemplos de lo que la literatura llama magos blancos o contra brujos y uno de un curandero tradicional por un lado los adivinos y sanadores de hechizos como Pablo y el indio Juan Corredor que entrarían en la primera de las categorías que constituyen una pieza indispensable en la dialéctica del modelo hechicenil no solo de Tucumán sino de las geografías más diversas y de las épocas más diversas también y que seguramente eran muy familiares para quienes juzgaban a las redes dado que aunque en la metrópolis se suponía que los adivinos estaban prohibidos eran tolerados y sus servicios muy utilizados en cuanto a los especialistas indígenas aunque es bastante poco lo que sabemos sobre las religiones prehispánicas de nuestra región su base chamánica no ofrece lugar a dudas sabemos que el consumo de alucinógenos en particular del Sevil o de la bíblica o bíblica lo mismo está documentado con información arqueológica histórica y etnográfica y constituía un complejo esencial de este complejo religioso y que también se empleaba en la medicina y se mezclaba en chicha y se utilizaba de esta manera en el arte de adivinar lo cual nos permitiría de alguna manera ubicar a Juan Corredor y a Pablo como en cierto sentido herederos de aquellos especialistas mágicos religiosos prehispánicos ¿qué pasa con la hechicera? la hechicera también aprende pero hay una lógica mágica universal que está entrando en juego según la cual las hechiceras podían deshechizar también es más ciertos hechizos sólo ellas podían revertirlos y de alguna manera los dos casos que siguen tienen que ver con ellos entro entonces en el tercer caso el tercer caso es un caso santiagueño es el caso de Francisca esta es una mulata la mulata sanpedrina una mulata pero que se expresa en quechua en la quichua como dice en Santiago y que va a ser juzgada en 1720 junto a su madre que se llamaba María y que junto a ella cae en una de las pocas razias o campañas sistemáticas que conocemos porque con seguridad existieron por lo menos tres campañas sistemáticas de persecución de hechiceros hay un rumor que circulaba muy persistente acerca de una venganza que esta sanpedrina ejecuta contra una criada india por una discusión acerca de un mal deprestado sabemos que habría maleficiado a otra mujer porque la disputaba en amante esta es una mina joven además y que había utilizado polvos de gato disecado para sus encantos pero además sabemos que esta mujer se desempeñaba como médica de hechizos es decir que una de las razones principales que la convierten en una acusada y que no encontramos en los otros dos casos que me hice es esta tarea de médica de hechizos de haber fallado en sus curaciones y al haber fallado en sus curaciones se volvía una potencial hechicera entre las curaciones fallidas de la murata sanpedrina la más renombrada y la que probablemente haya desencadenado la persecución es la de un vecino muy importante un vecino principal de la ciudad Vicente Bravo que había acudido a sus servicios o sea nuevamente un tipo de la nobleza santiagueña que se está yendo nobleza entre comillas que se está yendo un pueblo de indios Pitambalá a requerir los servicios de esta médica barra hechicera una vez que llega allí la mulata sanpedrina identifica a quien según ella es de hechicera era una pobre india de mundo de saber a la que de paso también procesa y además trata de forzarla para que cure a este señor don Vicente Bravo esto desencadea una pelea entre las dos mujeres que empiezan a que llegan a las manos se arrojan palos y pizones y demás sin resultado porque el paciente sigue esta mujer tiene además alumnas y esto la hacía doblemente peligrosa según la testigo además estas alumnas de Francisca intentan utilizar esos mismos polvos contra Francisca es una variante empírica de la hechicería que tenía además esta posibilidad de ser imitada bueno Francisca confiesa y como suelen hacer todas las reas en la primera confesión niegan todos los cargos noten también el término confesión en la justicia del antiguo régimen el principio era que el acusado era culpable hasta que se demostraba lo contrario por eso se confesaba esto era parte incluso del método inquisitorial se confesaba un mes después de la primera confesión declara bajo tormento y bajo tormento por supuesto si declara lo que los jueces quieren escuchar lo que dice es que era principiante en el arte este es el término que se utiliza para hablar de la hechicería de otras artes pero el arte mágico por excelencia es la hechicería y dice haber aprendido ese arte de dos maestros por un lado un pardo que se llamaba domingo y dice ella andaba de médico en San Miguel de Tucumán y por otro lado del demonio el demonio dice ella se le presentaba habitualmente bajo forma humana en los procesos contra hechiceras la aparición del demonio es bastante específica y se presenta bajo diversas formas la forma más común es la forma del chivato pero otras veces se presenta bajo forma humana y en general cuando se presenta bajo forma humana significativamente viste en traje de español en este caso este demonio le habría dado y esto también se repite en otros procesos textualmente raíces polvos y hierbas como para matar y unos inmundos animalillos diciéndole que con esos mataría a los que quisiese estos animalillos son los que llaman champis los champis hay información etnográfica sobre la utilización de estos champis en hechicería y lo que se dice es que quien bebe los polvos de estos champis los polvos que se hacen y secando estos animalitos se vuelven locos y todavía hoy se dice en Santiago del Estero hacerse el champi cuando alguien se quiera ser distraído entonces aparece en este caso el tópico del pacto diabólico una referencia más o menos habitual en los interrogatorios y en los aligatos de los fiscales también es relativamente habitual la pregunta que le hacen a Francisca textual la comunión con el demonio ha sido continuada y se hubo acto con el demonio es decir se está retomando el remanido argumento de la pópura diabólica esto parece calcado del sábado ¿no es cierto? del aquelar del estereotipo del sábado europeo del aquelar español que en realidad en España no tiene demasiado demasiado arraigo mucho más arraigo el estereotipo del sábado en otros lugares no tanto en España en el nordeste argentino hay un estereotipo folclórico que sigue teniendo muchísima vigencia que es el de la salamanca de alguna manera la salamanca del nordeste argentino es el equivalente del aquelar europeo aunque es una versión que tiene también su diferencia y no es una copia servil del aquelar en todos casos este expediente se interrumpe aquí lo que me interesa destacar de este caso es el de una clásica contra bruja caída en desgracia esta mujer solo tenía 25 años pero salvo esto que no encaja tanto en el estereotipo si encajan otros rasgos por ejemplo la gran movilidad geográfica esta mina es una curandera de hechizos itinerando la capacidad de ganarse clientes a costa del descrédito de gente de su misma condición cuando ella descubre que una persona está hechizada tiene que decir quién es que ha hecho el hechizo entonces tiene un trabajo que hace que se gane enemigos en todas partes y es una persona que va sembrando la discordia en todas partes también cuando la justicia cae sobre ella por lo tanto también lo hace sobre las mujeres que se está cruzando cuarto y último caso Pascual Azogasta Santiago del Estero 1728 esta es una india de hecho Azogasta es un pueblo de indios pero es una india que nos remite a un contexto particular ¿no es cierto? la anterior era una mina que iba pasando por todos lados aunque atendieran al pueblo de indios de Tuitán pero es una pura en este caso lo que tenemos es una mujer que está casada por un esclavo y que por lo tanto vive en la ranchería de los esclavos que los mercedarios tienen en la ciudad nació en un pueblo de indios pero se crió en la ciudad vive en esta ranchería y a ella se le está atribuyendo haber superado el supral del parejetexto se le atribuye haber dañado a su propia hermana y haber asimplado a su marido no es el único caso que tengo que es asimplar a su marido volver loco al marido lo que se dice es asimplar lo que se dice es que el marido andaba como sonso es una palabra que se utiliza hablando solo diciendo que por todas partes y además se dice también acá entra el estereotipo de la voracidad sexual de la hechicera que solamente si no hubiera estado asimplado hubiera el marido este esclavo permitido que ella se apostara en todo el mundo entonces este proceso tiene una cosa en particular que es el único de la muestra que yo tengo en que se está pidiendo asesoramiento legal a la audiencia de Chávez como les dije antes en la mayoría de estos procesos lo que asombra es la autonomía de la justicia ordinaria el cabildo de Santiago del Estero no pide permiso para nada no pide permiso para dar tormento no pide permiso para sentenciar a muerte no pide permiso para nada bueno en este caso sí van a pedir permiso y en el interín la India se escapa de la cárcel no era tan difícil escaparse de la cárcel la cárcel estaba en las mismas casas capitulares y se refugia en sagrado se mete en un condeno logra escaparse logra escaparse y logra volver a las andadas en 1731 nuevamente el alcalde el alcalde ordinario de Santiago del Estero trata de procesarla y en ese caso no le toca un tribunal tan favorable tan crédulo y nuevamente las cosas terminan bien para Pascual bueno entonces la mayor parte de los testigos del proceso contra Pascual son esclavos de las carcelarias y también buena parte de las supuestas víctimas son esclavos de los carcelarias encargan una enormidad de víctimas a esta Pascual las muertes de un fraile por la muerte de un fraile la muerte de la cuñada el acintamiento del marido la muerte de cuatro notables de la ciudad en fin ¿cómo se explica este consenso acerca de la culpabilidad de esta mujer? bueno la respuesta está en la mala fama como dije antes la cuestión del crédito personal de la fama era uno de los argumentos de prueba más contundentes en la justicia de antiguo régimen ¿y qué era lo que hacía a la mala fama de la persona? por ejemplo el hecho de ser una mala vecina y los testigos especialmente las mujeres que están declarando como testigos van a retratarla como el prototipo de la mala vecina por ejemplo una dice que Rosa mestiza de Santiago dice que Pascuala le había solicitado que le remitiese unos asientos labrados las hijas de don Lope Bravo de Zamora riñen con ella con un rebozo de valleta Francisca mestiza del servicio de María de Ahumada la maltrata por atrasarse con la costura de las mangas de su camisa con la india Jerónima Pascuala riñe porque se niega a regalarle unas cintas y lo mismo ocurre con la mestiza Isabel Pascuala le pide que le regale un cristal no que le venda un cristal que llevaba al cuello todas estas mujeres que le niegan alguna cosa a Pascuala tenían la certeza de que habían sido agredidas mágicamente precisamente por negarse y en el segundo lugar Pascuala que también es joven en este caso de los cuatro casos que estoy trabajando hay dos que se me escapan en este sentido creo que son las únicas dos jóvenes que tengo pero al igual que otras mujeres acusadas de hechicería sean jóvenes o viejas es acusada de esto de inviandad sexual y ella misma reconoce que tiene un trato ilícito era el término que se utilizaba en la época con una de sus presuntas víctimas además además de esta cuestión del desnemplamiento del marido que se suponía que tenía que ver con con que se le habían puesto estos polvos de chanquis en la comida por estar aturdido no ha sido dueño de su casa textualmente dice un testigo ya que aún ha llegado a dormir con dos o tres personas y su mujer con ellos finalmente la tercera cuestión que de alguna manera generaba consenso acerca de la culpabilidad era la capacidad de Pascuala para deshacer los hechizos de su autoría es decir hechizaba y después curaba a las personas que había hechizado y esto confirmaba su culpabilidad de qué manera curaba el remedio era siempre el mismo ella ordenaba a los enfermos que orinaran al rescordo de fuego y que se comieran la tierra que habían orinado nuevamente entre los pacientes hay personajes de la nobleza local que se están tomando su propio pis y también hay gente pobre igual que Pascuala lo cual también nos da otra cosa interesante que la vimos también en los otros ejemplos como la hechicería produce esta reversión aunque sea momentánea de las relaciones de poder tenemos al alcalde ordinario de Santiago del Estero que la va a ver a Pascuala a la cárcel y le dice por favor por los que más quieran vos que me tenés hechizada curame y ella en la cárcel pero seguramente mirándolo así dice que necesita todo esto textual unas plumas negras de cóndor no deberían ser fáciles de conocer y quemándolas haciendo el polvo me refregase con ellos el vientre pecho y espaldas con lo cual prometía mi sanidad y habiéndolo así ejecutado como públicamente se conoce con toda esta ciudad haber solicitado en toda ella dichas plumas y venturosamente en casa de Domingo de Moya habiéndome hecho dicho remedio y lanzando como lo tenía de costumbre el día siguiente empecé a despedir unos polvos negros muy parecidos a los mismos que me refregaron ahí tienen la lógica del hechizo entonces ¿cuál era la conclusión? que Pascuala componía los achaques porque ella misma los provocaba por supuesto ella no asume esto y lo que hace es descargar la responsabilidad de los beneficios en otras hechiceras aunque no sabemos si en este caso sus acusaciones dan lugar a otras persecuciones como si sabemos que ocurrió en otros casos Lévi-Strauss dice que la situación mágica es una situación de consenso y aunque parezca contradictorio las persecuciones de brujos y hechiceros en diferentes tiempos y lugares refrendan estas palabras y los cuatro episodios expuestos nos están hablando de este consenso y al mismo tiempo de los diferentes niveles de conflicto como vimos entre etnias entre clases entre géneros que el fenómeno mágico podía expresar y las lecturas alternativas que existían entonces el más obvio y mejor conocido elemento de consenso tiene que ver con el temor de toda la sociedad frente a los usos negativos de la magia sobre cuya eficacia nadie está abrigando dudas ni siquiera los que están defendiendo a las presuntas hechiceras esto lleva implícitos cinco supuestos por lo menos en primer lugar la existencia de una causalidad no natural de una causalidad mágica recurrentemente encadenada al infortunio personal o a una crisis social cuando hay una epidemia por ejemplo bueno ahí las persecuciones de hechiceras van a recrudecer en el caso de Luisa González me parece que también está encadenado a esta situación y otros tantos que no desarrollan en el caso en segundo lugar la concepción acerca de la etiología preternatural de ciertas enfermedades la locura es una de ellas la pérdida de la razón tiene que ver con una causalidad preternatural la lógica también ciertas parasitosis por ejemplo son interpretadas en estas claves bueno vimos también el caso de los delirios las mujeres que nombran a la malefactora en tercer lugar hay un consenso también sobre los principios que guían las técnicas mágicas es decir la idea de que los actos mágicos son actos performativos por los cuales una propiedad se transfiere a un objeto o persona que la recibe sobre una base analógica lo similar produce lo similar entonces este principio simple de analogía era un código común que atravesaba los estandos de los excesos en cuarto lugar el reconocimiento de una división no estricta entre hechiceros y contrahechiceros curanderos y adivinos estaban desempeñando ese papel aunque podía ocurrir que la médica resbalara en hechicera ya fuera por curaciones malogradas o simplemente por temor frente a su potencia y por último existía un consenso indiscutible sobre la capacidad de las hechiceras para deshacer los actos mágicos de su autoría ¿por qué? porque en muchos casos se atribuía a la presencia de dispositivos mágicos que eran los que sostenían los hechiceros entonces solamente las hechiceras sabían donde se encontraban esos encantos en un caso que no he tratado aquí hay una mujer que se duerme durante los tormentos y hasta el final cuando finalmente muere están buscando escondidas entre las faldas los polvos que se suponía que le permitían resistir los tormentos entonces estos cinco supuestos pueden encontrarse en la explicación de los actos mágicos de todo tiempo y lugar como dije se trata de lógicas estructurales pero además me parece que el historiador puede servir para esto hay cuestiones locales que ayudan a explicar este consenso por eso me parece que el estudio de este tipo de casos tiene interés cuando se conocen los contextos locales y cuando se pueden identificar conflictos que se producen a distintos niveles y que pueden estar y que van más allá digamos de los episodios de hechicería o sea los episodios de persecución de hechiceros también nos están hablando de otras cosas de otro tipo de conflictos que se ven Gracias.